...y competencias para Tyson Ford, abren el cortinado. Aquí está el chaqueño Diego Hernández, el que se fue solito de Villa Ángela cuando tenía 13 años a Rafaela. Fui solito, sin ninguno de la familia. Se metió a trabajar en establecimientos lácteos y hoy es aspirante al campeonato nacional y además electricista. Quiere romper el favoritismo del público local con Marchano. Aquí está Diego Rey Hernández en la ficha de Charito. Diego Hernández que nació el 11 de junio de 1979 en Villa Ángela, en Chaco, tiene 27 años. Requestó un peso de 55,600 kilos. Requestos, debutó el 15 de octubre del 2004. Le ganó por knockout en el segundo a Carlos Rodríguez en Rafaela. La última, el 26 de agosto del 2006. Le ganó por knockout técnico en el quinto a Ariel Elías en Malargue. En 17 peleas, ganó 13, 7 por knockout. Perdió 4 y no tiene empates. Sus mejores victorias el 9 de julio del 2005. Le ganó por puntos en 6 a Ramón Torres en Caseros. Y el 26 de agosto del 2006, le ganó por knockout técnico en el quinto a Ariel Elías en Malargue. Es perdedor de Diego Zañanco. Perdió por puntos en 6 y de Hardy Paredes en Osorno, Chile. Per entrar al ring, aquí está Damián Marchiano. A quien conocemos desde sus primeros tiempos en el plano rentado. Digo conocemos por que usted no vio pelear aquí en Taisy Sports. Hoy no hay título en juego. El campeón gallo está en el ring. Damián Marchiano, Damián Marchiano. Por San Nicolás, utilístico. Presentado así por Sergio Charito. Está en el ring Damián Marchiano, que nació el 28 de marzo de 1980 en San Nicolás. Tiene 26 años. Registró un peso de 55 kilos 400. Debutó el 28 de septiembre del 2001. Le ganó por puntos en 4 a Mario Quintumán en la FAB. La última, el 9 de septiembre del 2006. Le ganó por knockout en el octavo a Diego Zañanco en San Nicolás. Tiene 13 peleas ganadas. Ganó 5 por knockout. Perdió 2 y empató 1. Sus mejores victorias. El 13 de noviembre del 2004. Le ganó por puntos en 12 a Néstor Paniagua en San Nicolás. El 16 de diciembre del 2005 le ganó por puntos en 10 a Pablo Sepúlveda también en San Nicolás. Y el 9 de diciembre del 2006 le ganó por knockout en el octavo a Diego Zañanco también en su tierra aquí en San Nicolás. Por el título argentino de la categoría gallo. Es perdedor de Pablo Sepúlveda en Lanús. Por el título sudamericano gallo. Perdiendo por puntos en 12 asaltos. Es campeón argentino de la categoría gallo. Será árbitro de la pelea el señor Jorge Basile. Jurado José Baez, Evaristo Ramírez, Roberto Videla. Fiscal general Miguel Ángel Fernández. Médico el doctor Miguel Galván, cronometrista José Carlos Mar. Todo preparado mis amigos. Ahora, 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 sí. De campana a campana. Diez las vueltas. El pantalón azul para el campeón de los gallos, Damián Mariano. Él es el campeón argentino. Pantalón blanco para Diego Rey Hernández. Hernández, que nació en Villángela, que vive en Rafaela. Hernández certificó su función de fondista. Con aquel knockout que le propinó a Ariel Elías. En Mendoza. Que virtualmente lo ha retirado del boxeo. Contra abuela de Mariano. Sin embargo, propone Hernández el ataque. Y propone con la mano izquierda Hernández. Trabajó bien con esa mano en forma de cross. Con Jek y clavero en el rincón. Hernández con Julio Ramírez. Perdón, Mariano con Julio Ramírez. Le está dando ventaja física a Mariano. Bajó un buen cross de derecha, Hernández. Hoy hablaba de los fantasmas contra Bernal. Que eran algo así como una sumatoria de últimas actuaciones. En la historia profesional de Mariano también está el fantasma de aquel bombazo que le metía. El catamarqueño Ferreira noqueándolo en Reconquista. Mariano es un boxeador de ataque. Por eso a veces gana una gran pelea. Y a veces se descuida y sufre. Como ante José Luis Ferreira. Atención, gancho por gancho. Otra vez gancho y cross de Mariano. Breck, suelto, pasa otra, suelto. Hasta el momento en la prueba de mandíbulas los dos responden. Mariano tiene más fogueo local que Hernández. Y Hernández va a la primera grande, a la primera coprotagónica. Tiene que tener sapiencia Hernández para trabajar sobre lo que deja marchando cuando ataca. Es muy desprolijo el campeón argentino a la hora de atacar. Gancho por gancho. Con más precisión el campeón que cruza el centro del ring y avanza. ¡Alto! ¡Alto! Hay que dejar en claro que el campeón argentino es fuerte a la hora de cruzarse. El campeón es el del pantalón azul. Hoy no hay título en juego. Atención, tiró arriba Mariano. 20, 19, 18. Vamos jugando con el reloj. Vamos a ver en la ley del toqueteo, ¿quién manda? ¡Break! Suelto. Pásate, suelto. La cabeza arriba. Cuando digo toqueteo, digo apertura, sillá. Se fue la vuelta, mis hermanos. Tus ganas de tomar un cizano siempre ganan por knockout. Muy bien, continuamos desde el Fortunato Bonelli. 10, 9 y medio para Damián Marchano. Para el campeón argentino de los gallos que hoy no expone el título. Round número 2, proyección a 10. El campeón lo expone y lo tocó con Crosurdo. Certero el Crosurdo de Hernández. 4, 5, 6, 7, 8, 8. Y lo sabe, camina y baila. Ojos bien abiertos. ¡Break! ¡Alto! ¡Alto! Se vienen mis amigos Hernández. ¡Alto! ¡Alto! El que el causó ya un desastre en Mendoza retirando al Chiquelías. ¡Alto! Sorpresa en a poco levanta Marchano. ¿Y cuánto sirvió de hablar de la pelea de Ferreira? ¡Atención! Se mete con todo Hernández. ¡Está mal Marchano! Está en situación de cuenta de protección. No está bien Marchano. Se viene Hernández. Les digo amigos, Madura. Necesita serenidad. ¡Alto! El peleador del Chaco. El estadio levanta el Nicoleño. Se viene con todo Hernández. No tiene recurso Marchano. Solo la dureza para aguantar. Si Hernández utiliza la inteligencia, la movilidad y él genera sus espacios, termina con Marchano. ¡Un momento dramático! ¡Alto! ¡Abre rápido Basile! ¡Alto! ¡Debe congelar! ¡Alto! ¡Debe estar! ¡Debe ensuciar Marchano! Y Hernández debe ser claro. Tiene que trabajar con la mano izquierda recta para generar nuevamente el golpe explosivo de la mano derecha. ¡Alto! Morcegea luchando. ¡Alto! Se le va, mis amigos, el Raúl Hernández. ¡Juego en el reloj! ¡Queda un minuto! ¡Un minuto en este cuadrado! ¡Es una hora en una circunstancia aquí para Marchano! ¡Alto! 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 ¡Alto los dos! Basile los va a recriminar. ¡Alto! ¡Bomba Hernández! ¡Alto! ¡Suelto! Se pone Marchano a un cruce sin base en esta condición. Sigan la maniobra. ¡Alto! Marchano interiormente se siente recuperado. Salió del asedio que le propuso Diego Hernández. Se siente, pero le pregunto Charito. ¡Alto! ¡Alto! Suscensivos. ¡12, 11, 10! Se viene contado Hernández. ¡Alto! ¡Alto! Lo aguanta Marchano. El campanazo va a llegar. ¡Vamos buscando! ¡Alto! ¡Aquí campana salvadora! ¡Pausa y volvemos! Tus ganas de tomar un cinsano siempre ganan por nocaut. Se ve, 19 y medio, 18 para el hombre nacido en Villa Ángela, en la provincia del Chaco. Muy buena pelea hasta ahora. ¡Aquí campanazo, mis amigos! Tercer round sale Marchano, el campeón. El del pantalón azul. ¡Alto! ¡Alto! A mostrarle a Hernández psicológicamente que está recuperado. Me pregunto cuál es la relación entre la trece y la realidad. ¡A Marchano! ¡A meter bomba! Hay que ver la reacción del de San Nicolás ante el primer tiro del de Rafaela. Eso dará la verdad. No está sólido el campeón. Que insiste en un sistema de riesgo físico. ¡Alto! ¡Alto! Hay una mano en la pelea que está marcando el desequilibrio. Es la mano izquierda de Diego Hernández. La está tirando con una soltura en forma de gancho que está marcando la diferencia. ¡Alto! ¡Alto! ¡Suelto! Con ese dibujo lo desarmó, mis amigos, en el round anterior. Amigos de América, esto es Taiso Sports. Producción de torneos y competencias. Tainas, 15 años de boxeo de primera. Palo por palo, la izquierda de Hernández. Vuelve a romper. Sigan la estabilidad de piernas y la absorción de golpes. Cómo uno soporta al otro y cómo el bastante lo siente. Hernández ha tomado la postura de retroceder, dejarlo venir al campeón sabiendo que se expone y que es desprolijo a la hora de generar el avance para marcar la diferencia con esa mano de izquierda que está siendo muy justa dentro de la pelea. Va a pelear en contra el tejano. El apodo de pelea del hombre de Bicham que era uno por uno. La tonja de Hernández le gana el ataque de Marchiano. No han trabajado abajo. Quiere romper la guardia Marchiano del oponente. Traba Hernández, respira. Marchiano tiene experiencia en guerras. No, Hernández. Sigan en el tiro de uno por uno y todo arriba. Se viene el campeón. Atención, corre derecha, lo va a Ante Hernández. Son peleadores sin gran pegada. Y eso los lleva a la acumulación. Pero la experiencia la tiene Damián Marchiano. Ha enfrentado a rivales mucho más sólidos, lo veníamos diciendo. Dos batallas con Pablo Sepúlveda. La experiencia de haber perdido por nocauble el primero con Ferreira. Su combate con Pañagua, ganándolo muy bien con autoridad. Segmento final. Ocho, siete, seis. Se da la vuelta, mis amigos. Mete Marchiano, replica Hernández, uno por uno. Contra del de Rafaela, durísima, mis amigos. Iremos buscando la campana. Insiste pegajoso al nicoleño. Ahí está con el corazón. La campana, los rincones. Un ramazo. Marcador Charito de la pelea. Muy bien, diez, nueve y medio para Marchiano. Veintinueve, veintiocho para el chaqueño de Villa Ángela. Alto, 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 alto. Campanazo, mis amigos, cuarto rinco. Una pelea titánica y dura y metió buen Hernández. Traba el campeón que no está bien. Atención al veneno de los tiros de Hernández en contra. Atención a la cantidad que en ataque mete el campeón. Parecen ser, mis amigos, las pistas definitivas de una pelea pactada. Corto aliento. Se viene Marchiano. Clinch de Hernández. Un Diego Hernández que no salió a especular. Salió a buscar desde el arranque de la pelea. Encontrándose con un boxeador que tiene mucho mayor experiencia que él. Aquí hay una cara clave. ¿Cómo llegan a la chique? Marchiano a veces se equivoca porque tira el gancho. Observen. Y eso le permite la concha de Hernández. Le está doliendo el Raúl a Marchiano. Ha demostrado solvencia Hernández a la hora de trabajar en la corta distancia. Especialmente con golpes ascendentes. Un Hernández que lo recordaba a Príncipe. Metió un batacazo en Mendoza. Venciendo al local Ariel Elías. Por eso se ganó este derecho. De pelear con un primera serie a nivel nacional. Como lo es Damián Marchiano. Vamos a ver en el cruce. Quiere abrir con los ganchos. Observen romper Marchiano. El campeón nacional gallo. Que no luce sólido. Él sigue pegando, pero sus piernas se transforman en una sartija inquietante. Y han dejado, mis amigos, casi todo. En este tramo del cuarto de un macho a diez. Se viene el campeón. Lo levanta a su tribuna. Se viene Marchiano. Repita Hernández. Viene y va. Viene y va. ¡Alto! 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 ¡Alto ahí! ¡Alto! Aquí el gasto lo coloca Marchiano. La inteligencia, los golpes claritos. Lo está poniendo Hernández. Como esa mano izquierda. En las contras le está ganando el ataque. Marchiano sabe lo que tiene que hacer cuando está en esta distancia. Pero ¿cómo llega a esta distancia? Observen. ¡Alto! Los golpes con dibujo de Kroos. Fernández van marcando, mis amigos. El desequilibrio entre el contragolpeador y el atacante. Vitánica y dura. La campana. ¡Alto! Gritó Basile. ¡Pausa y volvemos! Continuamos muy bien desde San Nicolás. 10, 9 y medio en el cuarto para Hernández. 39, 37 y medio para el boxeador visitante. ¡Alto ahí! Un round más el quinto. Aún no cerramos el primer ciclo. Y pregunto. ¿Cuánto les queda? Cuando saca Hernández el de blanco el primer zurdazo. ¡Visitante absoluto! Este chaqueño de Villángelas. Si digo Villángela, siempre diré Benicio Sosa. Van el cruce y ganó el campeón. Sin embargo, un golpe al chaqueño que se mete en el abrazo. ¡Arriba! Le vi sentir la pérdida del primer cambio a Hernández. Sentir y lo acusar. ¡A Marciano lo conocemos en este tipo de batalla. Sabemos cómo reacciona, qué es lo que puede dar. La incógnita pasa a ser Diego Hernández. Si está apto para este tipo de peleas rígidas, ásperas, donde hay que sacar algo más que la inteligencia y la técnica. Sigan, sigan el trabajo al cuerpo de Marciano. ¡Alto! Quiere reaccionar el campeón. Otra vez tirando al cuerpo a Marciano. Le cambió Ramírez la línea de tiro en el rincón. ¡Van otra vez al cruce! ¡Replicó ahora Hernández! Casi despide el buscar el campeón. A veces es un trabajo dormida. ¡Alto! Suelto. ¡Bachito atrás! Porque el intento de seis o siete u ocho ganchos abajo. ¿Qué propone Marciano? A veces lo toma en la cuenta Ray Hernández. ¡Alto! ¡Alto ahí! ¡Alto! Y la cuenta cuál es. Empiezo a tirar contras. Y una potente equivale a un sinfín de intentos. Es que Hernández lo sigue dejando venir a Marciano. Lo lleva a la corta distancia. Y a partir de ahí empieza a trabajar con su mano izquierda. Lo que ocurre es que el vigor lo sigue poniendo el campeón. Estamos hablando de Damián Marchiano. Es el que quiere la guerra. Y sigue, mis amigos, intentando abajo. Marciano comienza a trabajarle a Basile psicológicamente el descuento de puntos. Voy a seguir Charito, me apoya en su visión sobre la ceja derecha de Marciano. ¡Alto! ¡Alto! Lo terminó con mayor claridad Diego Hernández el asalto. Sigue siendo el más claro de la pelea. A pesar de que Marciano la va a buscar y hace el gasto y trabaja el cuerpo, me quedo con la inteligencia de Diego Hernández y el trabajo de mano izquierda. Intenta Marciano. Vamos a ver en este cambio. No hay claridad. Se luchó mucho. Se paró Basile la campana. Los rincones. ¡Pausa! Y volvemos. Muy bien. 10, 9 y medio para Hernández. 49, 47 para el boxeador visitante. Vamos a ver qué ocurre. Sabiendo que Marciano va a tener que salir a buscar la pelea, a quemar las naves y a intentar marcar la diferencia. ¡Alto! ¡Alto! La cabeza, eh. ¡Óltima vez! Salida, mis amigos. Se torna un segundo ciclo del match. El campeón argentino, el hombre de San Nicolás con pantalón azul. ¡Damián Marchano! El pantalón blanco, mis amigos, para Diego Hernández. El del Chaco, el que vive en Rafaela. En una pelea durísima. Seguimos, Charito, el arco superciliar derecho de Marciano. Suéltos, el paso atrás. Como producto, claro, de la mano izquierda que veníamos marcando a lo largo del combate, que ha lanzado con total claridad Diego Hernández. Al respeto, Basile todavía no se... No tuvo consideración, no hizo ninguna seña ni nada. Ni le ha dado hasta el momento importancia técnicamente. Ni marcó absolutamente nada sobre el origen de la herida. Va Marchano con el tiro al cuerpo. Empieza a basar su boxeo justamente el campeón. Trabajando al cuerpo, quitándole piernas a Hernández, sabiendo que el combate es a diez vueltas y todavía falta mucho aquí en el Fortunato Bonelli, en San Nicolás. Nos marcaba el turno Munuera, que Belgrano de San Nicolás está peleando el descenso de la mano del Caco Coya, su referente. ¡Bomba viene, bomba va! Me pregunto cómo será el alargue de esta contienda. Porque los boxeadores virtualmente comienzan a trabajar ya con merma aeróbica. Y recién inauguramos el segundo ciclo de este pleito para cada diez. Pero el anticipo, el manejo de los tiempos en una pelea friccionada sigue siendo de Diego José Hernández. 37, 36, 35. San Nicolás le da apoyo. Hernández ha tomado un round de respiro. Aquí va a aparecer en escena el oficio. Si lo consigue para sostener la pelea en el largo aliento, Hernández. ¡Callado a la boca! ¡Callado a la boca! Se queja de golpe bajo Hecht de Marchiano. La mano la vimos de espaldas. ¡Alto! Abren rápido, salen. Otra vez escena. ¡Alto! Alto, el último no vale. Rápido, rincón. ¡Allá, allá! Y 21 de julio vuelve Bernard Hopkins para pelear con Ronald Wright. Grandes meses y super peleas en el boxeo internacional. ¡Séptimo, séptimo round, mis amigos! ¡Estamos en San Nicolás! ¡Alto, ahí, suelta, 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 suelta! Con toda la producción de torneos y competencias a través de Tays Sports. ¡Me imagino en Los Ángeles, en New York, en Miami! ¡Los fanáticos latinos que siguen nuestro ciclo! ¡Breg! ¡Suelta, ahí, paso atrás, suelta! ¡Me imagino además todas esas radios del interior o de capital! ¡Siempre presentes! ¡Y cómo extraño a Mingo Rafael y a la Vera del Reino! ¡Llevando el boxeo de la República Argentina! ¡Pantalón azul para Damián Marchiano! ¡Pantalón blanco para Diego Hernández! Y aquí vamos a dilucidar si Diego Hernández tiene aire y tiene capacidad para aguantar esta pelea que está premeditada a 10 asaltos. Ahora sí empieza el juego grande para el chaqueño de Villa Ángela que ha hecho hasta ahora muy buen trabajo. Comienza Marchiano a tirar en distancia. Observen que ha cambiado el dibujo de los golpes el campeón. La receta del rincón. Achicamos con golpes rectos. Y rectificamos lo que era el error. Quedarse en el camino. Intentando el gancho para apertura. Ahora sí, infighting. ¡Alto! Está más medido ahora Marchiano. ¡Bomba, bomba de Marchiano directa! Encontró el cambio de distancia en el momento justo. Va entrando con todo el campeón. ¡Suelto! Hablábamos de un Marchiano más medido, más pensante, trabajando con la izquierda en punta. No hay que desordenarse. Esa habrá sido la orden desde su rincón. Es cambiar el libreto para entrar al fuego. Él entró al fuego caminando y con la cara. Sin los golpes directos. 53, 52, 51. ¡Alto! Séptimo round. Quiere meter por dentro el áfrica Fernández. ¡Alto, infighting! ¡Alto, alto! Se queja de palanca en el infighting. Salió como despedido Hernández. De una maniobra tan corta como rápida. Quiere meter el bomba al chaqueño. No lo deja el campeón. Es que el chaqueño quiere esa distancia, la corta, no salir de ahí. Porque entiende que trabajando en esa distancia empieza a ser un gran negocio. La cabeza arriba. Ninguno alcanza ahora rítmicamente. Tres minutos de trabajo. Que dejaron todo de sí, mis amigos. En la primera parte clava el gancho Marchiano. Lo repite. ¡Alto, rincones! Se fue la vuelta. Terminó el sáptimo round. Marrientos. Y dos kilos. En estas divisiones, mis amigos. Es algo así como una barra de acero. Octavo round. Estamos en San Nicolás. Damián Marchiano, campeón argentino gallo. Les marcaba Charito. Arriba. Las figuras, los líderes mundiales en la división. Y Diego Hernández. Fau por dentro de Marchiano. Clarito. Le está trabajando el tirón del hombro, Hernández. ¡Alto! Le está tirando el público y presión Marchiano. Conoce bien el oficio, mis amigos. Golpe bajo del campeón. Golpe bajo del campeón. Transita el límite. Marchiano. Me parece que lo pasó el límite en este caso, Damián Marchiano. Y Baselio tuvo que sancionar en ese momento. Lo salvó la localía. Los bombos levantan al peleador de San Nicolás. ¡Alto! 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 Marchiano se empieza a quedar sin ideas. Empieza a trabajar con los golpes al cuerpo. Perdió la claridad recuperada en el round anterior. ¡Alto! ¡Allá! ¡Allá! Uno abajo por Cabezazo Hernández. No era el momento del descuento. ¡Alto! 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 Es tan sucio el clinch que la posición de las cabezas de uno y de otro es imposible que tengan lo que marcan las reglas. Marchiano conoce al delillo el trabajo de palancas, de tironeo de hombros y bajar al rival. Observen dónde va el puño izquierdo. Y ahora sí, le saca provecho conectando abajo. Hernández entró en el juego ahora sí de Marchiano y esto no le conviene. La primera mitad de la pelea venimos hablando de lo bien que estaba trabajando con su mano izquierda y en distancia el boxeador Diego Hernández. Y ahora está equivocando el rumbo si quiere ganar la pelea. El local con todo el apoyo de los fanáticos del boxeo aquí en el Club Belgrano. ¡Alto! ¡Alto! No me ha gustado el trabajo de Basile en este reen... ¡Alto! ¡Abre el juez! ¡Vamos buscando en la chique! ¡Alto! ¡Alto! ¡El último no vale! ¡Rápido! ¡Rincones! ¡Ciarito Marcamanitas de Benito Juárez en la provincia de Buenos Aires! ¡Debuta de profesional Horacio Morales enfrentando a Flavio Pedemonte! Gracias a Marcelo Cruche por el anuncio y un gran saludo a las hermanitas de la institución. ¿Qué quizás difundiendo algo de Don Camilo o de San Huberto que eran líderes religiosos pasionados por el boxeo? ¿Se acuerda que estuvimos en Centenario en la pelea de Marcos Maidana y Omar León cuando las monjitas empezaron a aplaudir cuando Maidana estaba en el piso? ¡Exacto! ¡Bienito Juárez y un debutante del boxeo profesional! ¡Nos metemos mis amigos en el noveno, noveno round! ¡Pues iremos con la cartelera del boxeo del viernes en el interior! ¡Mucha actividad en la provincia de Córdoba! ¡Alto ahí! Habrá en Saldán, habrá en Córdoba capital, en Saldán con Prioti, Emanuel Peralta en Córdoba en Río Cuarto, el campeón nacional supermediano, Rubén Acosta con José Clavero, Córdoba con todo, nada de codo le marca Basile Marchiano, ojos bien abiertos, ¡qué un punto es oro! Se ha quedado sin final Rey Hernández, el hombre del pantalón blanco, lo de Marchiano mis amigos, que salió de la muerte pugilística en los primeros nueve minutos, es admirable, no entramos a analizar la tarjeta, sino la actitud deportiva. Mentalmente se siente ganador Marchiano, sabiendo que salió del asedio de los primeros dos asaltos, y con muy poco empezó a hacerse dueño del cuadrilátero, sabe que cuenta con ese punto que le han descontado a Diego Hernández. ¡Sin hablar, sin hablar! Y a poquito en el toqueteo, sin hablar, en el revuelo, en el barullo, anda Marchiano, lo poquito claro de estos piruletes, lo coloca el campeón. ¡Sin hablar! ¡Alto! Esos golpes no suman. Este no es el campeonato de las estrellas, Marchiano. Y este no es el Hernández de la primera etapa de la pelea, totalmente perdido, sin recursos, y por sobre todas las cosas, cansado. Marchiano tiene la chance en este momento de pegar para Sumer. 28, 27. ¡Alto! ¡Sin hablar, Marchiano! Está buscando cerrado Hernández. Hernández se va a parar ahí. ¡Alto, alto, alto! Y no lo va a ir a buscar. Ahora, va de a poco, lo mide. ¡Alto, alto, alto! Sin embargo, no tiene claridad. ¡Alto! Último clinch de la vuelta, hacia el último descanso. ¡Ya volvemos a San Nicolás! Si medio para Marchiano, todavía no realizamos el punto de descuento. O sea, matemáticamente, Charito lo lleva iguales. El que gana, este gana todo. Como dicen en el barrio. Cuando en la pisada por la pelota, el gordo dueño del balón. El gordo dueño del balón, decía el que pisa, este pisa todo. Último, 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 rán, mis amigos. Definen Damián Marchiano. El campeón nacional de los gallos con el pantalón azul. Y el chaqueño de blanco, Diego Hernández. ¡Alto, alto, alto! El rincón de Hernández le pide más acción y con razón a su boxeador. Sabe que ha caído mucho en los últimos asaltos. En el toque, pero ya anda Marchiano. Tenemos y le da más profundidad a sus disparos. ¡Bomba! ¡Bomba de Hernández! ¡Y se cayó el campeón! Tiene la cuenta de Bacile, les digo amigos, Madura. Les digo amigos, Madura no cae. La cuenta es lenta, pero segura. Vamos a ver si le da el pase. Lo hace caminar. Se viene con todo Hernández. No está bien marchando, la paró. Vamos a ver si cuenta, le da otra protección. Va a seguir hasta 10. ¡Cuatro! No está bien Marchiano. ¡Ocho! ¡Camina ahí! Lo hace caminar. ¡Cien! ¡Allá, allá! Le da el pase, Bacile. ¡El bucal! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Debió seguir hasta 10. ¡Póngale! Debió seguir hasta 10. Se equivocó, Bacile. Ya esto era para el knockout técnico. Una más y se acaba. ¡Alto! 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 Esto hace Marchiano. Las piernas ya no responden. Esto está de más. ¡Alto! Se viene con todo Hernández. ¡Agárralo, Damián! ¡Agárralo, Damián! ¡Agárralo, Damián! ¡Agárralo! ¡Bomba! ¡Y se cae Marchiano! ¡No está para seguir el campeón! ¡Alto! ¡No está para seguir el campeón! ¡Debe parar la pelea, Bacile! Esto está de más. Tiene que tomar la decisión, Jorge Bacile, de parar esta pelea. Está pesando terriblemente la localidad, Bacile. Está buscando el último tiro, el de Rafaela. ¡Suelto! 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 ¡Alto! ¡No lo larga! Aquí merece un descuento, Marchiano. Uno abajo. Uno abajo. Uno abajo le da Bacile. ¡Abajo! ¡Veintiséis! ¡Veinticinco! Ahora yo hago una pregunta, Hernández. ¿No tiene que generar el espacio? ¡Tocaron la campana! Para marcar la diferencia. ¡Veinte segundos antes! ¡Tocaron la campana veinte segundos antes! ¡Veinte segundos antes! Y observen que en el último round, que es de diez por siete, más menos uno, saca cuatro puntos. ¡Final, mis amigos! Tremendamente polémico. ¡Veinticinco! Perfecto. Me acota el cronometrista nuestro, que quizás no pararon. ¡Veinte y siete y medio, noventa y tres y medio! Con los descuentos, noventa y seis y medio, noventa y dos y medio para Hernández. Me parece que lo ganó con mucha autoridad. Cuando marcharon la pelea, la tenía relativamente controlada, habiendo hecho un gran esfuerzo, después de salir del ahogo de la primera etapa. La canchereó, la canchereó cuando la había levantado, increíblemente. Admirábamos. Más allá del fallo, cuando se levanta una pelea así, hay que cuidar cada centímetro de ring. Y no meterse en eso que hablo, que levanto la tribuna. Era admirable la levantada de marcha. Y sabiendo que uno ya no tiene el poder de asimilación de cuando se inició en esta carrera. Le están pesando las peleas a Damián Marchiano. Veníamos recos. Con el fallo de la pelea. El fallo de la pelea. Tarjeta del señor Bae. Noventa y nueve puntos para Marquiano. Noventa y cuatro y medio para Hernández. Ganador Marquiano. Tarjeta del señor Videla. Noventa y nueve puntos para Marquiano. Noventa y cuatro puntos para Hernández. Ganador Marquiano. Tarjeta del señor Ramírez. Noventa y ocho puntos para Marquiano. Noventa y cuatro y medio para Hernández. Ganador por puntos. Damián David Marchiano. Ha ganado, mis amigos, el campeón Damián Marchiano en un fallo inadmisible. Hoy, cuando comenzábamos el programa, felicité sobre todo al Intendente por darle tarea y participación a la Comisión Municipal de Vox local. El señor Luis Romio de la Federación Argentina de Vox presente aquí, y espero que alguien en Buenos Aires se esté escuchando, debe intervenir las tarjetas de aquí y llevarlas a Buenos Aires. Es una vergüenza. Noventa y ocho, noventa y cuatro y medio, noventa y nueve, noventa y cuatro, noventa y ocho, noventa y cuatro y medio. Pero me pregunto, una tarjeta no salgo de mi asombro. En mi vida he vivido algo así.